por fin ha llegado el esperadísimo The Elder Scrolls Online ya está aquí de nuevo el mmo de cenimax online studios nos dejará darle vida a nuestros personajes gracias al género mmo podemos tener una vida dentro del juego hasta tal punto que nos encantaría que dejara de ser virtual y pasar a ser real aunque no nos quitamos de la mente esa idea porque también hemos leído y hemos visto mucho mucho sobre el tema lo cierto es que hay una forma de que nuestros queridísimos mmo cobren vida el arte de cosplay está cada vez más y más a la orden del día los fans de diferentes juegos películas series animes o mangas hacen el milagro de convertir a sus personajes favoritos en personas de carne y hueso vamos a ver cómo cuatro mmos toman forma gracias a estas cosplayers y su maravilloso trabajo empezamos como bien sabemos los imperios y las repúblicas no se llevan nada bien en star wars the old republic el mmo de 2011 basado en el universo de george lucas podremos comprobarlo de primera mano la eterna pregunta es en qué bando estarás serás un sí serás de la república o prefieres quedarte al margen a la espera de decidir nebula luven lo tienen más que claro y mirad el resultado de este espectacular cosplay el poder de la fuerza grande en ella es verdad y ahora sin dejar de surcar los cielos cambiamos las naves por las alas ayam nos necesita la guerra celestial se ha desatado y tendremos que salvar a nuestro pueblo y restablecer el equilibrio en este mundo fantástico hay un fue lanzado en 2009 dispuesto a fascinarnos con la aventura que propone seamos ángeles o demonios seguramente nos hayamos topado con este bosch en las primeras campañas se da vida a este jefazo más conocido como chieftain cumbaron brillante verdad dejando a un lado los cielos aterrizamos de lleno en las tierras de azaroth lugar de fantasía y aventuras de espadas y brujería bienvenidos a war of warcraft más conocido como wow el mmo por excelencia para muchos vio la luz en 2004 de la mano de blizzard con motivo del décimo aniversario de warcraft ostenta el récord guinness de ser el mmo rpg más popular y es conocido en el mundo entero un ejemplo de cómo este juego cobra vida nos lo trae nika con su personaje del tier 14 de chamán de la raza draenei impresionante pero qué es un mundo fantástico sin estos seres que nos encantan y nos fascinan por supuesto hablamos de dragones dragons prophet llegó el año pasado con un claro objetivo convertir a los dragones en nuestros fieles compañeros ciertamente en lo que a muchos les llamó la atención es lo tan sumamente personalizables que pueden llegar a ser los personajes aunque entrenar y domar a los dragones es un puntazo en otro cosplay nebula luben nos muestra su armadura dark steel del juego con un acabado espectacular hay muchos mmo y lo cierto es que como hemos visto el cosplay es de las mejores formas de darles vida si conoces muchos más o por ejemplo has hecho tú no cuéntanos no déjalo en los comentarios estaremos deseando verlo hasta luego